Bueno, pues hemos empezado hace unos días un nuevo proyecto, Guía Gourmet, Tu Imagen, potenciando todo lo que es la actividad gastroalimentaria de León. Hace unos días, como digo, hemos empezado con las benditas catas. Más de 120 personas participaron en esta actividad. Cinco bodegas, 15, 18 empresas apoyando este nuevo proyecto. Y ahora comenzamos un nuevo programa. Vamos a hacer cinco programas. Vamos a visitar 20 establecimientos. Benditos desayunos. Vamos a ver la oferta gastronómica de los desayunos de León. Benditos desayunos en los cuales los participantes van a tener un reconocimiento, una identificación de su participación. ¿Quién están con nosotros dentro de este proyecto? Pues dos firmas muy interesantes. Por un lado tenemos Café Catunambú, que siempre ha querido apoyar. Todos los proyectos que la Guía Gourmet y Tu Imagen está haciendo. Café Catunambú, que se está proyectando de una forma magnífica dentro de la hostelería, dentro del consumidor de León. Y junto con Café Catunambú, pues Hacienda Keiles, con un aceite magnífico en un montón de presentaciones, desde el formato de botellita, latita, formatos superiores y hasta mermeladas de aceite. Importantísimo seguirnos porque vamos a tener muchas cosas que ofreceros. Benditos desayunos a partir de esta semana con vosotros. Bueno, Agus, mira dónde te he traído. Estamos en el Polígono 10 y te he traído al Spa El Molino. Interesante, interesante. Un sitio, pues la verdad que muy bien situado, con zona aquí, amplias vistas, una terraza espectacular. Sí. Y bueno, la verdad que esto lo lleva a un matrimonio desde hace unos 8 o 9 años, ahora nos contarán. Mira, pedazo de desayuno que nos ha preparado José. Bueno, ahora le preguntamos, José, ve para acá aquí y te... Hola, buenos días. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Tú o tu mujer? El culpable es la jefa. Ana, que es la que tiene la mano impresionante para esas tapas que yo he venido aquí a probar muchas veces y que esto es una pasada, ¿no? Oye, ¿aquí desde qué hora estáis? Porque aquí... Pues aquí abrimos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Estamos más o menos ahora en invianos, por las 9 y media, a las 10. Sí. Y luego ya... Pues hasta que ya se echen para casa. Oye, menuda terraza tenéis ahí, que yo también he estado disfrutando de ella. Y luego lo único, que fines de semana, los domingos y los festivos, fuera, ¿no? Sí, sí, no. O sea, hay que descansar algún día, digo yo, ¿no? Bueno, pues esto es la punta del iceberg de lo que aquí podemos venir a degustar. Estoy viendo una cosa muy interesante, que es además, no lo veo en todos los sitios, porque tienes aquí unas cosas que son, pues, paté de atún, paté de jamón ibérico, paté de tomate. Vamos, esto es para untar en las tostas estas, que tienen aquí un aspecto espectacular. Y vaya pedazo de pincho de tortilla, además. Porque es un pincho de tortilla que casi comes con él. Ya no desayunar, comes. Sí, sí. Esto es lo que normalmente... Normalmente es lo que hay. En los sábados solemos traer más bollería. Traemos palmeras, croissales... Sí, porque hay más chavalillos y a lo mejor es abetez de más. Nada, normalmente estamos en los apartados hoteles aquí detrás. Ajá. Y viene gente de fuera y siempre... Lo que más demanda es la tosta de jamón y la de siembra. La tosta normal de Toraví. La tosta normal. Oye, y luego teniendo a Ana ahí, supongo que el que quiera y diga, yo quiero un algo más compacto, quiero unos huevos con algo y tal. Sí, unos huevos con bacon, huevos con jamón. Cuando hemos entrado, hemos comentado que lleváis de aquí ocho años, me parece, ¿no? Ocho por un día. Ocho años funcionando y siempre con esta misma historia, ¿no? Sí, sí. Pero luego el bocadillo, los bocadillos que son de tortilla pueden ser también... Pues de tortilla de chorizo puede ser tortilla de bonito. Hay con bacon también. Y luego si quiero de embutido, jamón, de lo que... Aquí desayunas y desde luego no sales con hambre ni de coña. Bueno, siempre hay pato ujo. Sí, bueno. Bueno, luego vamos a pasar. Ya hemos hecho el desayuno y nos ha gustado. Vamos a dar una vuelta, conocemos todo el barrio y volvemos aquí porque hay que venir a tomar el vino. Con el vino, ¿qué es lo que hay que venir a tomar aquí de tapas? Aquí normalmente, porque lo que más suele gustar la gente es la tasquería. Esa la oreja, las collejas, la salurilla, el caldo, que también es un caldo. Y ahora luego para el verano supongo que ya vais cambiando un poquito para otras cosas más frescas. Sí, pues ensalada campera y bueno, algo más de frío, ensaladilla. Luego aquí el tema de las familias y demás, teniendo todo este sitio aquí sin tráfico y sin nada, esto estará... Sí, sí, normalmente por verano ya cogemos más por la parte de aquí atrás que está mucho mejor que... Claro, con esta arboleda... Con la sombra que os dan los pinos y todo, que es una maravilla. Yo aquí es uno de los sitios que me gusta porque está súper tranquilo, no hay tráfico, se está en un ambiente relajado, te tomas la cervecita ahí en la terraza y esto es una pasada. Entonces el desayuno es el comienzo de la jornada y luego a medida que pasa el día siempre tenéis algo que ofrecer. Luego después de comer supongo que un buen café, una buena copita y a continuar el día. A continuar el día, después de la tarde. Aquí entre tu mujer y tú os baldeáis y aquí dais el do de pecho todo el día. Bueno, pues esta es una de las opciones que tenemos, unos buenos desayunos en la zona del polígono 10. Ocho años dando buen producto. Bueno, lo hace lo que se puede. Sí, señor. Un placer al paladar. Sí, sí. Pues aquí seguimos. Tenemos que degustir. Bueno, Fernando, pues te voy a traer un sitio en el centro de León muy especial, que es la antigua churrería. Aquí preparan unos desayunos de lujo. ¿De churros? Espectáculo puro. Vamos a ver. Oye, y este espectáculo yo creí que solamente era churro. Te lo dije cuando entrábamos. Esto es un verdadero espectáculo de desayuno. Mira, Begoña, aquí en la churrería, la antigua la que nos tiene preparada. Es decir, tú vienes aquí y da igual, dulce, salado, lo que haya que tienes para escoger, que seguro que haya algo que te gusta. Porque es que esto es realmente lo máximo que hay en desayunos. Sí, sí. Yo tengo que ver, yo venía pensando que es toda la churrería, churros y porras, que me encantan. Pero bueno, esto es un abanico de cosas para todos los gustos. Para todos los gustos. Esto todos los días, ¿desde qué hora? Desde las 8 de la mañana. Abrimos todos los días, no se cierra ningún día de la semana. Hasta las 10 de la noche. Y vamos, tenemos, os voy a comentar un poquito, en plan salado, que está muy demandada. La tostada de pan de manganeses, que sabéis que es un pan de pueblo. El pan es el recio. Efectivamente, con tomate y jamón. Nuestro bizcocho casero lo hacemos nosotros. La bollería es una bollería de calidad, de mantequilla. La tortilla la hacemos todos los días. Es una tortilla... Pedazo, pedazo tortilla. Huevos camperos, que lo sepáis. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla por la demanda de la gente. Exacto. Porque el 99% quiere con cebolla. Luego está la opción del sandwich mixto, con el huevo, sin el huevo. Bueno, tenemos también los churros rellenos de dulce de leche, bañados en chocolate. O sea, esto es un momento dado, yo puedo pedir esto, que me lo pongáis bañado en chocolate. Sí, y a mí lo ha bañado en chocolate. En cualquier caso, yo les diría a amigos que nos estáis viendo, esto es irresistible. O sea, yo ahora mismo me tengo que resistir porque me gusta todo. Porque esto además, no solamente se ve, es que como huele. Está subiendo el aroma, esto es impresionante. El chorro recién hecho, porque ahí vemos al compañero que está dándole. Constantemente, el chorro se hace, todo constantemente, en pequeñas cantidades, para que siempre el chorro esté caliente. La porra es algo que se hace en el momento, la masa no es la misma que la del chorro. Se hace la masa en el momento y se tiene que hacer en el momento. Y dura poquito tiempo porque la porra pierde mucho, no es como el chorro, ¿vale? Luego tenéis la opción de los pedidos para llevar a casa. Era lo que te iba a decir. Esto no solamente puedo llevarme a casa los churros y las porras, sino que también, en el momento dado, me preparáis una tarrina con chocolate, cualquier cosa. El desayuno completo te puede llevar para casa, ¿no? Sí, tenemos tanto la venta al público que viene a comprarlo, que se lo lleva, como los pedidos a casa que trabajamos a través de Globo, Jasper y Uber, ¿vale? Ellos son los que sirven todo a casa. Que puede ser una buena idea para regalar a alguien un desayuno, por ejemplo, un tema sorpresa de desayuno. Sí, sí, hay esa oferta de que alguien le apetece, incluso dependiendo de lo que sea, eso lo llevaríamos nosotros. Permitidme una cosa que estoy viendo y que quiero que me hables de ello. Oye, ¿y esto que nos tenías ahí guardado, qué? ¿Qué te parece? Estas son las meriendas de la antigua, los patidos de helado y las cocinas que están muy demandadas. Oye, yo pensé hoy de alguien de mi familia que la tengo aquí a... Yo, o sea, estoy, lo que se dice es, completamente sobrepasado, porque es que yo me lo comería todo. ¿Sabes a qué me recuerda estas tortitas? Aquí a lo que había antes de que ellos se incorporaran. Claro, aquí había el cantábrico, el cantábrico, sí, el cantábrico. Pues esto está muy demandado por las tardes, por las tardes lo que es las tortitas, bueno, aparte de churro y la porra, pero bueno. Y que ahora albergarlo, pues un poquito ya la demanda de helados, que también vamos a tener, y los batidos de helado. Es que está todo, o sea, no falta nada. Yo creo que este es un abarico interesantísimo en el centro de León, en la avenida de Roma. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Es que esto, vamos a ver si nos lo podemos comer todo. Sí, vamos a intentar. Vamos a ver si nos ha gustado. Begoña, muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Bueno, Álvaro López Núñez, número 13, Colegio de los Maristas, y de frente aquí tenemos a estos, ¿eh? Sí, Café Bicho, además tiene aquí, que estamos viendo que tiene unas ofertas de desayuno estupendas. Pues vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a ver qué es. Venga, pa' allá. José Manuel, vaya muy serio que nos tienes aquí preparado, ¿eh? Pues sí, un poco de todo, todo tipo de desayunos, tanto churros, palmeras, porras, croissant. ¿Esto es todos los días de la semana? Todos los días de la semana, de lunes a sábado. ¿Desde qué hora de la mañana? Desde las 7, abrimos ya. ¿Desde las 7 a la mañana? Desde las 7 a la mañana. Aquí no te has andado con bobadas, ¿eh? Sí, tenemos fama de, vamos, es la gorda gorda, que ya hemos salido hasta en un artículo, al principio cuando abrimos en el periódico, en el Diario de León, la tostada. Este es un pan de molde grande y lo cortamos a nuestra manera. Me la tamaño, Fala. Es esponjosa. La verdad, veníamos andando, Fernando y yo, por aquí, delante de los maristas, hemos visto que tienes ahí el tablero anunciando los desayunos y está claro que no nos hemos equivocado de ninguna manera, porque vaya despliegue de cosas maravillosas. Y sobre todo, como dice Fernando, la mega tostada esta, que es de 5 pisos, ¿no? Completamente. De gorda gorda. Empire State. ¿Qué es lo que más sale aquí? La tortilla, el dulce, el salado, ¿qué es lo que más está... Pues un poco de todo. La tortilla, la verdad, que sale muchísimo. Sale mucho la tortilla. Tú has sido finalista de un poco de la tortilla. Exacto, sí. Y sale mucho las tostadas después, como tenemos tanta variedad, porque hay pan dogaza, pan de molde, con jamón, con todo tipo. Lo que nos quieran exponer, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y luego ya hemos visto que nos preparas un café muy bien preparadito, tipo capuchino o lo que quiera el cliente. Creo que exacto. Aquí estamos desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana ya tenemos los churros, ya tenemos las tostadas. Hay porra también, que también está saliendo muy bien. Ahora llevamos un tiempo introduciéndola y la verdad que a la gente le gusta. Es distinto. Esto serían las raciones tal como se venden aquí, ¿no? Exacto. La ración de los churros, la ración de las porras, etc. Exacto, sí. ¿Tienes alguna hora para que la gente pueda venir a desayunar que diga, bueno, hasta esta hora, a partir de esa hora ya voy? Bueno, la verdad que el desayuno, a cualquier hora que venga, tenemos el precio especial. Tenemos unas ofertas de desayuno bastante buenas y a cualquier hora la aplicamos, como si viene a desayunar por la tarde. O sea que esto ya... Que puede ser merendar. Merendar, exacto. Puede ser una merienda. Cualquier cosa de estas también da para merendar, una tostada, un croissant, vamos. Tenemos muy buenos precios con las ofertas ahí, con el café, zumo y tostada. Y ya te digo que en cualquier hora, sí. No hay hora... Luego ya para la hora del vinito y demás, supongo que la tortilla sigue marcando un poco la pauta. ¿En qué prensa podemos pinchar? Bueno, aparte de eso, pues hay también todo tipo de casquería. Hay morro, hay oreja, dependiendo el día. Hay también, pues, ensaladilla, hay mejillones, claro, depende todo... Oye, ¿y qué tipo de público tienes aquí? Porque teniendo los maristas enfrente, supongo que mucha gente de familias por la mañana, con las mamás, luego vienen los chicos al descanso. El descanso a las 11, también tenemos porciones de pizza, que las venden ahí con el bocadillo, también salen con mucha hambre y entonces arrasan con todo. Esto es la parte inicial. Es la parte inicial, después sí. Ahí hacemos muchísimos bocadillos, tanto vegetales, como de jamón serrano, jamón lloriqueso, tortilla y después las porciones de pizza. Ahí también estuvimos galaronados en el segundo premio del 2018 con la pizza especial que tenemos de manzana, con queso azul, mozzarella... Qué bueno, qué bueno. ¿Pizza con manzana? Con manzana, queso azul, nuez y nata. Ahí lleva un... Oye, eso hay que probarlo, eh. Sí, 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 sí. Hay que probarlo, eh. Sí, sí, sí. Hay que probarlo, eh. Sí, sí, sí. Es un contraste de dulce, de... Oye, y como veo que tienes la cocina abierta desde temprano, si yo quiero añadir unos huevos fritos, un algo, sin problema, ¿no? De lo que haigas, de lo que haigas, a pedir. Esto está para que no se adivinen aquí, está clarísimo. Oye, yo quiero probar la pizza, quiero probar esto. Sí, sí, sí. Y lo que surja. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos en el bichillo, en Álvaro López Nuñez, número 13, frente a los maristas. Es que no tiene pérdida. No tiene pérdida. Pues Emanuel, esto es una pasada. Una pasada, sí. Me encanta, me alegro. Que os guste. Bueno, Toto, vaya lujo con lo cual nos recibes aquí. Es todo así cualquiera, ¿no? Bueno, creo que menos no merecéis. Oye, estábamos hablando, antes de que empezara Pablo a grabarnos, que Ferecor, ¿cuántos años ya aquí de Ferecor, aquí? De Ferecor. Aquí en esta zona. En el barrio ya llevamos siete años. Siete años. Ya sí llevamos siete años. Sí, pero Ferecor, yo lo he conocido unas calles más arriba, dedicándoos al mundo de la publicidad, al mundo de la imprenta. Sí, bueno, fue un hombre que era Fernández del Reguero Córdoba. Eso en honor a mi padre y a mi madre, por supuesto, que nos están viendo desde arriba. Y bueno, quisimos seguir con ese homenaje a ellos, que tuvieron cinco hijos. O sea, que fíjate, me emociona eso a lo largo de mí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de tu padre. No sé cuántas veces coincidimos en cosas, en esta actividad comercial que al final es a lo que nos dedicamos. Luego tú te has venido para aquí y montaste el otro un poquito más abajo. Y aquí en esta esquina magnífica, esta terraza, que esto es una pasada. Bueno, fue una idea allí. Ya estábamos, desde aquí ya no había fallecido mi mujer. Y una de las ideas era venir a una esquina. Nos encantaba venir, lo intentamos hacerlo, pero también yo creo que ella nos está ayudando desde el cielo para que esto vaya hacia adelante. Y eso sí que ha sido una cabezonería de Marta. Y gracias a Dios, pues mira, acertó como casi todo. Sí, esa ilusión que tenía, ese empuje y que tú lo has querido mantener, ¿verdad? Hombre, claro, es Ferecor. O sea, que eso, hay muchísima gente mirando Ferecor, también mi padre y mi madre y como Marta. Entonces, y todos los clientes que eso, toda la gente que nos ayudáis con la publicidad. Es muy grande y muy bonita la familia Ferecor. Y cada día es un poquito más grande. Y bueno, es un placer estar con vosotros. Sí, te has marcado una pauta muy importante en el mundo de la hostelería, en el mundo de la atención al cliente y en este mundo, ¿no? En este que nos ocupa hoy, que son unos desayunos magníficos que todos los días los podemos encontrar aquí a partir de las nueve de la mañana. Sí, desde las nueve. ¿Algún día llego a las nueve y cinco? O sea, que disculpa. Para los patrocinadores que hagan cola aquí, ¿no? Tengo que llevar a fija al colegio que está aquí en las anejas, pero vamos, ya a las nueve y cinco con mitad estamos aquí. Ya tenemos el pan recién hecho y nada, ya preparamos la tortilla. La tortilla tardamos un cuarto de hora, en diez minutos, en quince minutos en hacerla. Y nada, ir para adelante. Y luego está la fruta, ya lo sabéis. Bueno, es que tienes aquí un despliegue importante. La fruta que no puede faltar en un buen desayuno. Y luego, pues, todos los productos de León. Ahí nos tienes apartados, el jamón, la cecina, el queso, un buen pan, un buen pan. Y un buen chorizo y un buen salchichón, porque viene mucha gente que no es de León y, pues, yo soy de León, me gusta decir que soy de León y vacilar de que soy de León. Y creo que el producto de León es muy vendible, así que lo primero que se dice es que tenemos eso, más luego unos huevos fritos con chorizo, con patatas fritas, que los huevos también son leoneses, que el chorizo también es, y creo que las patatas también. Y las patatas también, la cepeda, que dicen que hay muy buena azafada. Y la miel, la miel también es de León. Y la miel que también es de la zona. Oye, luego ahora vemos que también se han incorporado mucho las costumbres esas del aceite, de la tostada, aceite, que nos has puesto un poquito la muestra de ese aceite, ese tomate. Ese aceite de oliva virgen extra, el tomate es un tomate pera que siempre usamos el mismo durante todo el año, que ya está embotado, pero nos gusta porque, a ver, lo bueno del tomate, el tomate siempre nos gustaría poner el de mansilla, pero solo es un mes. Es que el de mansilla es un desastre. Es un mes, ese mes, por supuesto que lo ponemos, pero mientras tanto, pues ponemos uno que siempre es igual, es de la huerta de Navarra, y nos parece muy interesante, lo hacemos también para el gazpacho, y para todas estas cosas, que también valen para desayuno. O sea que... Vemos que también la parte dulce no hay que perderla. No, es la tarta de queso de la viña, cualquiera que es, ya lo sabe, del restaurante de San Sebastián, un dulce que hemos inventado nosotros en teoría, vamos, porque lleva un poquito de cacao, un poquito de vainilla, y es un buen bizcocho, yo creo. Oye, yo he visto mucha gente que viene a buscar solamente bizcocho. Sí les gusta, sí, sí les gusta. Y luego una crema de limón, que la hemos empezado a hacer hace poco, y hacemos también nosotros la leche condensada, y bueno, el limón no puede ser delón de momento, pero me imagino que los leoneses conseguimos cualquier cosa. Conseguimos en cualquier momento. En cualquier momento. Los echamos alrededor por menos. Vendrán los limones, un buen yogur de oveja también leones, y una fresita. Bueno, yo creo que el que le guste el dulce también lo puede disfrutar, y bueno, un buen jamón, un buen jamón de leones. Oye, y la tortilla, una tortilla nada. La tortilla es uno de los platos favoritos de aquí. La hacemos, digo para navegantes, es poco hecha y sin cebolla. Que luego quieren que se le hagamos eso, pues nos lo digan el día antes y se la hacemos, como ellos quieran. Pero normalmente la hacemos poco hecha y sin cebolla. Esa es la costumbre que hay aquí. Sí, es la costumbre. Eso cada uno tiene su gusto. Luego de todo esto, en un momento dado yo digo, oye, yo quería que me lo prepararas para llevar, esto no hay ningún problema también. Ningún problema. ¿Qué pasa? Que creemos que es mejor tomarlo aquí. Hombre, por supuesto, está recién hecho. Exacto, las patatas fritas, los huevos y todo eso. Hombre, a lo mejor los dulces no cambian nada allí, las frutas por supuesto que tampoco, la tortilla tampoco, la tortilla sí que mucha gente la lleva para desayunar, mucha, mucha, la tortilla de semana, muchísima gente nos llama y ya la tienen preparada. Oye, voy en media hora y me tienes dos cafés y tal, y ya van para allá. Eso sí, pero hay otras cosas que yo creo que lo que hacemos en el momento es mejor probarlo aquí. Las tostas también son mejor para ahora, le hacemos unas tostas que las hacemos en el horno, no las hacemos en tostadora, no por ser mejor ni peor. Sí, pero bueno, porque cada uno tiene su toque importante, ¿no? Sí, sí. Que siempre, y luego siempre pues un buen café y el que quiera pues una cerveza, un refresco. Y con vinito, un buen vino de León, que también se desayunará. Yo sé que tú además cuidas mucho el tema del vino, andas buscando siempre el vino más equilibrado, más del momento, ¿no? Y me gusta que sea de León. Ahora tenemos casi 20 o 30 marcas diferentes, bueno, es un poco una cosita mía por aprender. Yo sí. Y bueno, me gusta que disfrutemos, lo que pasa que si lo tenemos que vender por botellas, porque sería imposible abrir cada botella para un cliente, pero bueno, es un precio bastante módico y con cuatro amigos, uno huevo frito con chorizo y una botella de vino, eso a las 11 de la mañana, vamos, eso no hay, vamos. Aquí lo que podemos decir es que tú eres humanita, es que tú a las 9 de la mañana abres y el que venga a las 9 y un minuto, ya le puedes, le abres, le ponen la sartén, prepara los huevos y venga, ha funcionado. Y un poquito de panceta también, si les apetece, un huevo fresco, queso fresco, buen jamón cocido, bueno. Yo creo que este es un surtido importante, una terraza magnífica y si el día no acompaña, pues dentro, que se está de maravilla. Sí. Oye Tato, siempre es un placer venir aquí y viendo estos monstruarios, pues ya todavía se renueva un poco ese placer que nos da el venir a verte, a visitarte y a recordar a la familia, que eso siempre es bueno, recordar a la familia, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, yo la recuerdo todos los días, entonces, es un honor, ser hijo de y marido de. Sí, un gran recuerdo, sí señor Tato. Pues nada, aquí seguimos con Tato, vamos a acabar este café, a actuar esta cerveza y para ustedes, señores. Tato. Tato.